Presentamos por primera vez en la Ciudad de Santa Fe, desde el Centro de Estudio Igualdad, un estudio muy importante que es el Índice de Confianza al Consumidor de la Ciudad de Santa Fe. El mismo está desarrollado sobre una encuesta presencial que se hace en distintos puntos de la ciudad y el mismo lo vamos a hacer desde nuestro Centro de Estudio de manera trimestral, nuestra Comisión de Economía de la Ciudad de Santa Fe. Y el mismo muestra claramente este primer índice que estamos presentando a la prensa y a los ciudadanos. Agradecemos la presencia de todos ustedes. Una clara y contundente desconfianza de los santafesinos y las santafesinas de la economía nacional, provincial y municipal. Esto se expresa en que el índice da por debajo de 30 puntos en una medición de 0 a 100. Un marcado pesimismo de los santafesinos y las santafesinas, más del 85% entiende, cree que la situación actual económica está peor que lo que era hace un año atrás. Y esa percepción es lo que nosotros vemos en el día a día, recorriendo, hablando en relación a todo lo que está ocurriendo, fundamentalmente con los tarifazos, con la pérdida de empleo y con la retracción al consumo. Tiene un total de 268 casos en la ciudad de Santa Fe, distribuidos en 10 puntos estratégicos de la ciudad. En uno de los cartones están por ahí esos puntos que han sido definidos en función también de los distritos de la ciudad. Y como decían ambos antes, 8 de cada 10 santafesinos tienen una percepción muy negativa de la economía en términos generales y en términos personales un número muy, pero muy similar en cuanto a cómo se ven respecto de un año hacia atrás y la expectativa a futuro. La expectativa a futuro también sigue siendo muy baja, sigue siendo de un 30% sobre 100, como decíamos recién. Todas las mediciones son de 0 a 100. La idea es continuar estos estudios y tratar de tener un índice temporal que podamos ir en algún punto remarcando cada 3 meses por ahí cómo es el estado de situación y la percepción de la gente respecto a la economía.